Bienvenidos a DN Deportes, la hinchada de la bicolor no descansa en alertar a la selección peruana, tras el aliento a la blanquirroja apareció un personaje, se trata del clon del profe Gareca y varios hinchas que alientan con mucha gana al verdadero tigre Gareca. Gracias por ver el video.